Odíame por piedad Odíame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero del presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero del presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más yo humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura ¿Qué vale más yo humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu fémin hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero del presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido 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 Con Daniel La fusión con rock Era totalmente inesperada para todos nosotros Creo que también muy marcada por Omid Porque yo creo que eso nos dio la pauta Para ir por ese camino Fabián sin duda tiene Una fuerza en la voz Unos agudos muy bonitos Para ser una voz masculina Muy claros Muy concisos Pero ya sabéis que yo soy de voces extrañas Soy un poco extraña Y esta batalla la gana Omid ¡Ganador Omid! ¡Un aplauso! Si te gusta este video Haz clic aquí Y si quieres suscribirte a nuestro canal Haz clic acá ¡Ganador este video! ¡Ganador hagan este video! ¡Gracias!